...anotables legendas de un museo a nuestro estado. Si bien el museo ha colocado a Quintana Roo y los ojos del mundo, es también cierto que ha contribuido en una gigantesca promoción que se ha traducido en el servicio turístico que absoluta con los diversos sectores directos al servicio de los digitales. Gómez Álvarez ha consolidado una estrecha relación con diferentes empresas y precisamente también ha llevado a cabo una serie de eventos importantes. Esto es parte del cumplimiento de Gómez que en este momento recibirá de nuevo nuestro presidente municipal un reconocimiento. Gracias. A esta, por favor. Pepe. Pepe. A este lado, por favor. Pepe, por favor. A esta, por favor. Gracias. Gracias. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Cuánto? ¿Puedo pasar? Señor presidente. ¿Puedo pasar? Hay reconocimiento de los demás pacientes en Perú. Por el leyendo nos toman las fotografías... Aquí está bien, ahí está bien. ...lo que es el gran de la publicación. Pero precisamente está marcando el mercado Cuyoas, Nación Nacional de México, el niño de la universidad, el cuerpo de hoy, el carácter en la marea, y la ley más importante de la revolución de los niños de México-68, y la categoría de peso-mosca, con el profesional superior de la política, no fue la estructura, obligándonos a vestir a los trabajadores, todos en la boca, en el centro de los trabajos. El regalo, conocido en la humanidad de los poderosos, con su forma de caridad, se desplazen ante cualquier situación, llegó a la ciencia de la política, con el excepcional 325 puntos, y 4 peoros de los humanos, Luis C.C., en la final de los pueblos centroamericanos, San Juan, 76, con que Roberto Cervantes, en la sesión nacional, se da en los 10, con los alegrinos, hablando amor, y en el de algún lado, por eso, en un modelo, procede a la persona. Delgado, quien la suena, como mencionamos, radica actualmente, en el campo, con el otro, en el campo.